La Oveja Sada 5 Pocoyo.exe captados en cámara Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente regresamos con su programa favorito, Exponiendo Infieles Perdón, 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 un horror lo comete cualquiera Chicos, ¿están preparados para que la oveja Sada una vez más les arruine su infancia? Mi corazón tiene pura maldad Pocoyo es una serie animada muy famosa en todo el mundo Y nos narra las aventuras de un niño muy curioso Y que junto a sus amigos, la tierna y dulce elefanta de color rosa Ellie Y su fiel amigo Pato, que como su mismo nombre lo dice, pues es un pato Se embarcan en diferentes y divertidas aventuras Número 5 Ahora tenemos a una niña que se despertó una mañana y le dio a sus padres la noticia de que su peluche favorito tenía vida propia Mamá, papá, adivinen Mi peluche de Pocoyo ¡Está vivo! ¿En serio? ¡Pero qué emocionante! Y desde ese día, Pocoyo y la niña se convirtieron en amigos inseparables Y cuando la joven se va a la escuela, Pocoyo la espera para que juntos realicen su pasatiempo favorito Mirar series animadas Ya veo, ya veo, interesante Sí, claro, un peluche que cobra vida propia Como si esas cosas realmente pasaran Número 4 Un hombre cuenta que mientras se encontraba subiendo una de las montañas más empinadas de su ciudad ¡Un momento! Amigo, ¿qué hacías en ese lugar? Primero, no soy su amigo Segundo, ¿quién es usted? Y tercero, ¿qué le importa? Ok, 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 no somos amigos El hombre este asegura que mientras subía la montaña, pasó por su lado Una especie de pato volador sobre un paraguas ¡El pato volador! Tomó un pequeño descanso para empezar con el descenso Pero mientras estaba bajando Logró captar en el sendero a unos extraños personajes que él conocía muy bien ¡Yo te conozco! Así que decidió seguirlos desde una distancia considerable Para no espantarlos Sin embargo, a pesar de todos los cuidados El joven torpemente tropezó con una piedra ¡Chale, ya la cagué! Advirtiendo a estos personajes de su presencia Que al verlo trataron de esconderse detrás del elefante rosa más linda del mundo Eli Para que luego de unos segundos salgan corriendo ¿Y tú quieres que nosotros creamos eso? ¡Pues no le creo nada! Número 3 Este joven cuenta que desde que tuvo la mala idea de jugar junto a sus amigos El diabólico juego de la ouija Tiene miedo llegar a su casa ¡Ah, entonces! ¡Madre, te maldigo! Serás perseguido por la peste y la horaboso Y es que desde ese día Comenzaron a suceder eventos paranormales dentro de su vivienda ¡Bro, qué miedo! Necesitamos ir a misa ¡Tengo miedo, mamá! Sin saber qué más hacer Dejó grabando su teléfono celular toda la noche Para ver si podía captar en video al fantasma que lo estaba molestando Y al día siguiente al revisar las imágenes Se quedó sorprendido Pues al parecer su casa no estaba poseída Sino que por las noches Bocoyo y la elefante Eli Hacían de las suyas Mientras él dormía Y eran estos personajes Quienes desordenaban la casa con sus travesuras Y desde ese día se han convertido en carnalitos Uña y mugre, patas, yuntas, chocheras ¿Esto nos hace amigos? Número 2 Un padre de familia se había olvidado por completo De la fiesta de cumpleaños de su menor hijo ¡Eres un monstruo sin corazón! Por estar todo el día metido en los videojuegos Y no asistió ¡Qué triste historia! Al caer la noche el hombre seguía concentrado en su computadora Pero su mala acción tendría consecuencias catastróficas Pues al parecer Bocoyo y la elefante Eli Despertaron como si tuvieran vida propia Solo para buscar venganza Cuando de pronto se escuchan unas enormes pisadas Así que el hombre se levantó y fue a investigar qué estaba sucediendo Y de una de las habitaciones sale la elefante Eli El hombre no tuvo otra acción que salir huyendo de su propia casa ¡Ja ja! ¡Adoro los finales felices! Número 1 Ahora no sé si reír o llorar con este video ¡Estoy feliz y enojado! Bueno, descubramoslo juntos Un guardia de seguridad aseguraba que los juguetes del centro comercial donde trabajaba Estaban poseídos Y que cuando las puertas del mall se cerraban y las luces se apagaban Ellos cobraban vida propia ¡No! ¡No! Como sabía que nadie en el planeta Tierra le iba a creer esa disparatada historia En su última ronda empezó a grabar el preciso momento en que estos personajes hacían de las suyas en el centro comercial Adjunto evidencia Yo con este video creo que ya lo he visto todo en esta vida Si te gustó el video no olvides de dejar tu pedazote de like Y si eres nuevo por aquí, suscríbete Nos vemos mañana O tal vez pasado mañana Déjate un like que yo lo vea